es grabar esto, estas exposiciones, y luego transcribirlas y editar un libro sobre el tema en digital. Y hoy nos acompaña Miguel Rodríguez, con el cual nos une una amistad de muchos años. Miguel, cuando yo entré a la universidad, era mi preparador de Matemáticas II, con el profesor Francisco Saera, de Matemáticas II, con Francisco Saera y Alfonso Burgos, en los galpones de economía, y salíamos caminando de los galpones, éramos unos trotadores de los galpones al edificio de economía que estaba frente a la residencia, que estaban frente a la piscina, de años aquellos. Miguel era, conjuntamente con otros profesores. Cuando Goyo se desmayaba, me lo llevaba yo en el hombro para el hospital universitario. Es correcto, Ramón Goyo, compadre tuyo, por cierto. Bueno, con Miguel hicimos una buena amistad en la universidad, era la persona que buscamos cuando teníamos dudas en matemáticas, en microeconomía, y bueno, hemos tenido esa relación estrecha con Miguel durante muchísimos años. Y ahora, pues, nos toca invitarlo para que ya en posiciones de la vida distintas, para que Miguel, pues, nos haga una exposición sobre los programas de estabilización, la experiencia histórica y los referidos a Venezuela. Entonces, Miguel, no te quito más tiempo, los micrófonos son tuyos, y ya se está, pues, grabando esta exposición para colocarlo en la página de YouTube, en YouTube, y en nuestra página observatoriovenezolanodefinanzas.net. Adelante, Miguel. Bueno, buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Y muchas gracias al Observatorio Venezolano de Finanzas, por la gentileza que ha tenido de invitarme a participar en este ciclo de conferencias, y a mi amigo José Guerra, que desapareció del mapa ya. Como él dice, ya tenemos 50, casi 50 años de amistad. Nos conocimos cuando yo tendría menos de menos de 20 años, fuimos compañeros de clase, y yo le di cálculo infinitesimal, diferencial, integral, etcétera, micro, toda esa cosa. Es curioso que recuerdes eso, José, porque a mí me nombraron profesor ya en la universidad, cuando yo estudiaba el tercer año, el tercer año de la carrera, ¿no? Y entonces, mi querido, mi recordado profesor Alfonso Burro, que ya tú lo recordaste, ¿no? Mi muy recordado José Moreno Colmenares, que era el director de la escuela, tú recuerdas, ¿no? Y mi queridísima Cecilia Garmendia tomaron la iniciativa de nombrarme a mi profesor, ahí en la escuela de Economía, en Matemáticas, ¿no? En Análisis Matemático, etcétera. Ya estudiaba en ese momento también ingeniería, era preparador de mecánica racional, otra cosa, otra cosa distinta. Pero vale la pena hacer este recuerdo a tu comentario, porque yo ganaba como ganaba un instructor. Estoy hablando de los años 72, corrígeme, José, más o menos, en esa fecha, ¿no? 72, 73, fines del gobierno, del primer gobierno de Caldera, de Rafael Caldera. Antes, también, allá al mediodía, te debo de decir si ya se pudieron... Alguien se metió ahí. Por favor, cerra el micrófono. Quería mencionarte que yo recuerdo que yo ganaba como un profesor instructor de la Universidad Central, 4.000 bolívares mensuales. 4.000 bolívares mensuales. Que eran, dividan por 4.30, casi 1.000 dólares mensuales. Un profesor instructor. Después, tú subías a profesor asistente, asociado, titular, en la universidad. Por lo tanto, la remuneración era mayor. Si lo traemos a valores de hoy, esos son 6.000 dólares mensuales. Hay que multiplicar por 6. O sea, si Venezuela se hubiera quedado en el tiempo con el mismo producto per cápita e ingreso per cápita que en los dos últimos años de Caldera, el sueldo de un instructor sería, hoy en día, 6.000 dólares mensuales. Es el caso. Eso simplemente lo menciono para que te, porque es lo que vamos, de lo que vamos, de lo que vamos a hablar. Y lo que ha perdido Venezuela. ¿Cuánto será el sueldo de un profesor hoy en la universidad? ¿Tú estás dando clases en la universidad a 12? Sí, de gratis. El sueldo máximo son 8 dólares. Imagínate tú. Imagínate tú. Esa es la miseria, la miseria. Y todavía faltaba el gran boom petrolero porque realmente, como saben ustedes, Venezuela fue el país de más alto crecimiento en el mundo, en este planeta. Desde, digamos, mediados, fines de los años 20, todavía el gobierno de Gómez, pero empieza la producción petrolera. Y eso va subiendo y subiendo y subiendo de manera extraordinaria con el hecho petrolero, con el aumento de la producción petrolera, con el aumento de la carga fiscal sobre la empresa petrolera, sobre la inyección de los recursos del sector público en la economía, etcétera, etcétera. Indetenidamente, hasta el pico histórico del producto y el ingreso per cápita venezolano, que fue el año de 1978, el último año del primer gobierno de Carlos Andrés. ¿Ok? Yo estoy hablando de fines del gobierno de Caldera. Faltaban cinco años de altísimo crecimiento. Porque en esos años, el crecimiento promedio en el gobierno, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue 8% interal. 8% interal. Y entonces, bueno, ahí de lejos Venezuela era el país de más alto ingreso per cápita en América Latina. Yo les voy a dar una cifra que dan vergüenza. Pero bueno, el ingreso o el producto per cápita, en términos reales, yo se los estoy dando a precios constantes del año 2005, aquí, de la tabla esa que yo, que yo, que yo vi, que me enviaron. El, el producto per cápita de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur, de China y de Venezuela. Fíjense bien los países que les he nombrado. Japón, de los países más desarrollados de este planeta, con uno de los ingresos per cápita más altos del planeta. Hoy en día, sesenta y pico mil dólares de ingresos per cápita hoy, Japón. Y por supuesto, una potencia tecnológica extraordinaria. Corea del Sur, otro que se la trae, Taiwán, Singapur. Singapur tiene setenta mil dólares de ingresos, de ingresos per cápita. Bueno, es una ciudad-estado, pero es una potencia económica tremenda. Como este paisito donde yo vivo, Suiza, del tamaño del estado de Anzuate. Porque tiene, pero tiene el producto per cápita, el ingreso per cápita, sin duda, más alto del mundo lo tiene, lo tiene Suiza. Un país pequeñito, el tamaño del estado de Anzuate. ¿Quién cree ustedes que de esos países, de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, China, Venezuela, en el año sesenta, como diría Carlos Oteiza, después de la dictadura, después de los tiempos de dictadura, por lo que hizo Venezuela, desde los años veinte hasta el año sesenta, cinco, en el inicio de la democracia, en el inicio de la democracia venezolana. ¿Cuál era el país de más alto ingreso per cápita? Contéstame esa pregunta, José. Bueno, creo que Venezuela, si no está, el primero fue uno de los primeros. No, el primer país de esa lista, de más alto ingreso per cápita, era Venezuela. A precios constantes del dos mil diez, del dos mil cinco, diez mil dólares. Era el producto per cápita de Venezuela. Ok. Me estoy refiriendo al año sesenta. Japón, siete mil quinientos. Era el segundo. Corea del Sur. Trescientos. Trescientos dólares de ingreso per cápita, de producto per cápita, en el año sesenta. Taiwán, trescientos. Singapur, doscientos. China, cincuenta. Venezuela. era el país de más alto ingreso per cápita. De esos que soy yo, ahorita, las potencias mundiales. Extraordinario. Vamos ahora al año dos mil veinte. Japón, cincuenta y cinco mil. Corea del Sur, treinta mil. Singapur, sesenta y cinco mil. Taiwán, treinta y dos mil. China, diez mil la más. Porque todavía tiene mucha gente en pobreza. China, a pesar de lo, del tremendo desarrollo, de las últimas, de las últimas décadas. Todavía tiene poblaciones importantes con bajo nivel, bajo nivel de ingreso, pero eso sí, se irán incorporando en el, en el desarrollo. Entonces, y Venezuela, dos mil, la quinta parte de lo que tenía en el año sesenta. En el año sesenta. Para que no, para no hablarle el pico histórico que fue el año setenta y ocho, fin del primer gobierno de Carlos Andrés, de Carlos Andrés. O sea, este, este es el tema que a mí me interesa, el tema del desarrollo. Yo, de todas maneras, les voy a hablar un poco de política de estabilización, porque eso fue lo que me pidieron gentilmente la gente del Observatorio Venezolano de, de finanzas. Pero, esta torta, ¿verdad? tenemos que tenerla muy clara de dónde salió este colapso terrible de Venezuela. Además, sin Venezuela sufrir shocks externos importantes. Aparte de caída de los precios del petróleo, pero a Noruega se le ha caído el precio del petróleo también, y a Arabia Saudita se le ha caído el precio del petróleo. Pero a Arabia Saudita produce más de diez millones de barriles, ¿verdad? Y Noruega produce dos y medio, una población pequeña, pero tiene un fondo, un fondo soberano que tiene 1.3 trillones de dólares acumulados que garantiza la seguridad social de los noruegos hasta el año 5.847,3. ¿verdad? Países petroleros y muchos otros países petroleros que se han manejado y han crecido de manera, de manera sin negativa. este colapso de Venezuela es producto de una política petrolera absolutamente absurda que siguió Venezuela desde la democracia, desde la democracia, ¿verdad? porque en realidad la política petrolera antes de la democracia y efectivamente hasta el año 68 fue el aumento de la inversión y de la producción petrolera en expandir la producción petrolera. Estuvo su pico histórico, por cierto, en el año 1970 en el primer gobierno de Caldera cuando produjo 3.7 millones de barriles diarios. Se acercó a los 4 millones. ¿verdad? en el año 60 por cierto, ese año que yo les estoy diciendo que Venezuela de estos es el país de más alto ingreso per cápita, Venezuela era el segundo productor más importante del mundo de petróleo y el principal exportador petrolero del mundo por encima de Arabia Saudita y el resto de los países petróleos. entonces eso de ese tema yo me quiero encargar un poco un poco más. Para hablar de empezar a hablar de políticas de estabilización el ese ese para mí discúlpenme es un tema es un tema simple ¿no? La inquietud de la estabilización en este momento porque estamos viviendo un proceso hiperinflacionario de Venezuela que ya tiene muchos años las hiperinflaciones generalmente se resuelven en menos en menos tiempo aunque en países como los países latinoamericanos ha tendido a recurrir en el caso de Argentina en el caso de Brasil bueno Bolivia y Perú resolvieron su hiperinflación etcétera etcétera pero la venezolana ha sido ha sido larga verdaderamente en el en el tiempo y una inflación muy alta pues en los últimos en los últimos 20 años en promedio ¿no? y bueno la catástrofe pues que hemos tenido y el colapso de la economía en los últimos años con este problema de la hiperinflación y el empobrecimiento la caída de la producción bueno todo lo que ya sabemos que está ocurriendo en Venezuela el esquema el esquema es muy simple las altas inflaciones se producen por una cosa hay una razón fundamental que es el déficit fiscal permanente y excesivo financiado con emisión monetaria puede ser que ocurran inflaciones altas que aumente la inflación como ocurrió en la economía mundial en los años 70 en los años 80 como el aumento de los precios del petróleo pero esas son inflaciones que se controlan que no tienen por qué acelerarse y bueno las políticas recesivas de las reservas federales en Estados Unidos cuando llegó Volcker etcétera etcétera resolvieron ese problema en los Estados Unidos a un costo muy alto de desempleo por cierto pero no llegan a reproducir este fenómeno de la hiperinflación yo creo que el primer ejemplo histórico no es la primera vez que sucedía pero el clásico ejemplo del cual sale el trabajo de Phil Kagan en el año 56 sobre la dinámica de la hiperinflación pero que anticipa el más grande economista que ha parido este planeta desde el Big Bang que fue John Maynard Keynes y que fue producto pues de la el desenlace de la primera guerra mundial y que fue la hiperinflación alemana de los años 21 al año 1923 eh eh en ese en ese momento lo que ocurre es que eh Alemania firma el armisticio sin haber perdido efectivamente militarmente porque todavía tenía tropas más bien del otro del otro lado en y en Francia pero firma el armisticio agotada por la por la guerra por lo que significa una guerra una guerra muy larga la pérdida de vida etcétera etcétera eh y eh bueno se reúnen los los ganadores en el eh a trabajar el tratado de Versalles que le deben poner condiciones pues a condiciones a Alemania y a los a los a los aliados de Alemania en que fue básicamente el imperio austrojúrgaro que desapareció pues de la después de la primera guerra de la primera guerra mundial eh y bueno la decisión todas estas cosas lo que está es la circunstancia política la política es la que termina decidiendo que se produzcan estas circunstancias estos déficits fiscales fenomenales eh que terminan pues siendo financiados con emisión con emisión monetaria eh eso es así el después de la primera guerra mundial o los gobiernos irresponsables que no deciden a tomar decisiones para cerrar la brecha para cerrar la brecha fiscal o choques externos de cualquier naturaleza que no se pueden que no se pueden resolver pero fundamentalmente está atado pues a ese al problema político del momento de cada de cada de cada y en ese momento pues había estaba el presidente Wilson un hombre un hombre bueno de buenas intenciones propuso la liga de las naciones ni siquiera pudo incorporarlo a la liga de las naciones que fue la la el pichón de las de las naciones unidas que se forman que se forman luego de la segunda guerra mundial eh eh y eh bueno lo que se monta es esa discusión de Versailles eh para terminar en un tratado que penaliza terriblemente con reparaciones de guerra Alemania un país que ya venía endeudado pues por la por la guerra eh entonces recibe esa carga masiva de endeudamiento adicional por las reparaciones de la de la primera guerra entonces había un economista que era más brillante pues de la delegación delegación inglesa todavía joven John Maynard Keynes que ante la el requerimiento la locura del tigre Clemenceau ¿verdad? que era el presidente de France y que la característica fundamental de Clemenceau es que odiaba alemán ¿verdad? los odios en Europa eran una cosa reciclable y permanente pues la la política pero Clemenceau especialmente decía que Alemania no podía mantenerse como país que Alemania había que convertirla en un país rural que había que desaparecerla eh porque con los con los alemanes había que tratarlos así ¿verdad? bueno eso llevó a montar estas cosas a las que no se pudo poner finalmente los George que era el primer ministro de la de la Gran Bretaña un hombre muy hábil políticamente etcétera etcétera pero que no tuvo la fuerza y Keynes se retira en el en 1919 de las discusiones de Versalles y escribe uno de sus clásicos las consecuencias económicas de la de la paz libro que tú recuerdas que tú recuerdas muy bien un clásico extraordinario de Keynes Keynes ahí resuelve todos los problemas teóricos del transfer problem del problema del endeudamiento ¿verdad? lo que significa el peso de la balanza de pago pues para para la economía para la macroeconomía eso estoy hablando 17 años antes de que escribiera la teoría general que se publicó en el año 1936 ¿verdad? y que crea crea la macroeconomía tal como la conocemos hasta el día hasta el día de hoy entonces ahí Keynes dice bueno esto es una locura esto es una locura no se le pueden hacer no se le puede imponer eso a Alemania porque vamos a destruir la economía alemana aquí se va a producir un proceso inflacionario indetenible con esas reparaciones esas reparaciones alemanas aquí se aquí va a colapsar la república de la de la posguerra que era iba a ser la república Weimar ¿verdad? vamos a destruir la economía alemana y aquí va a surgir el germen del extremismo y Keynes Keynes hablaba del extremismo del comunismo y del fachismo pero decía el que el que le meta el dedo a esto después en la política alemana que va a ser precisamente la extrema derecha ¿verdad? la extrema derecha es el que va a ir tomando terreno en el área en el área política y va a terminar conquistando el poder en Alemania y hizo una predicción pero tremenda Keynes en las consecuencias económicas de la paz dijo en 20 en máximo 20 años vamos a tener otra guerra otra guerra mundial con Alemania en 1939 comenzó la segunda guerra cuatro años después que Keynes publicó o cinco años después que Keynes publicó esto un sargento de cuarta categoría en Alemania escribió un libro que se llama Me Encanto ¿ok? que fue la base fundamental de la ideología del partido nazi y el liderazgo de Adolfo Hitler a partir de 1926 donde hizo el primer intento de golpe de Estado primer intento de golpe de Estado en 1926 y termina tomando el poder en 1930 la cosa la cosa fue así Alemania simplemente no tenía con qué pagar su deuda su deuda en el cual el grueso eran las reparaciones impuestas en el tratado de Versailles como lo planteó Keynes y entonces Alemania se dedicó a comprar porque obviamente Francia no aceptaba ni el resto de los aliados aceptaban que Alemania pagara en barcos alemanes y lo que tenía que pagar en monedaduras tenía que pagar en una moneda convertible o en oro etcétera por cierto Alemania se había salido el patrón oro durante la primera guerra mundial porque no lo pudo sostener entonces lo que terminó siendo Alemania fue empezar a comprar ¿verdad? los dólares para hacer el primer pago de las repas se abrió un déficit fiscal tremendo que no simplemente por cierto Keynes propone ahí en las consecuencias económicas de la paz ya lo que iban a ser las instituciones de Bretton Woods lo que iba lo que iba a ser el fondo el prestamista de última instancia el Fondo Monetario Internacional lo que iba a ser un banco de desarrollo que fue el Banco Mundial lo que lo que él llamaba el el International Cleaner House que que terminó siendo el banco ¿cómo se llama? el el Banco International Settlement de Basilea aquí en aquí en Suiza todo eso lo visualizó Keynes ya en en 1919 y lo concreta él mismo después en la conferencia de Bretton Woods cuando se se funda en el Fondo Monetario el Banco Mundial y el y se establece pues el 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 Banco International Settlement en en Basilea entonces empieza pues esa emisión monetaria bueno en la guerra la la inflación alemana había aumentado del 4% al al 7% al al 2019 en el en el año en el año 2020 aumentó la aumentó la inflación llegó la 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 tasa de cambio la tasa de cambio llegó a 70 en el en el en el año 2020 eh porque lo que hay que entender también es que en la dinámica hiperinflacionaria ¿verdad? esa emisión monetaria va acelerando el aumento de los precios en una economía estancada básicamente en una economía que está destruida ¿verdad? va aumentando pues el nivel de el nivel de precios eh la gente en lo que se da cuenta de que entonces intenta comprar rápidamente salir de la salir del del cash que tienen en efectivo en ese momento entonces aumenta una cosa que los economistas llamamos la velocidad de circulación del dinero ¿eh? y entonces eso genera una dinámica que se acelera tremendamente y que se convierte eh a la vuelta de relativamente poco tiempo en una hiperinflación eh lo que pasa en mil novecientos lo que pasa en mil novecientos veintiuno es que la inflación ya pasa a la a de setenta a siete mil algo algo así termina el el la tasa de cambio en el en a fines de mil novecientos mil novecientos veintidós y en mil novecientos veintitrés o sea de siete mil termina el dólar costando cuatro punto dos trillones de marco de siete mil marco a cuatro punto dos trillones en un año en una hiperinflación el marcador de precios es la tasa de cambio ¿verdad? allá ahí no hay consideraciones de tipo de emisión monetaria el banco entonces el banco lo que hace es seguir la demanda la demanda de dinero que es una cosa una cosa incontenible ¿verdad? pero ya es la depreciación de la tasa de cambio la que es el marcador de los precios en los procesos inflacionarios creo que tú vas a tener una una conferencia sobre inflación específicamente ¿no? José aquí en este y entonces aquí verán ustedes en términos en términos ya más más claros seguramente les presentarán algunas ecuaciones etcétera 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 lo que significa la dinámica pues hiperinflación produce la catástrofe económica en Alemania Alemania la la para resolver la hiperinflación hacen falta dos cosas que la tasa de cambio tú la puedas anclar que la puedas anclar eh eh a un activo a un activo que bueno modernamente pues es el el dólar que es la moneda de convertibilidad eh pero que en ese momento en ese momento lo que inventaron los alemanes fue anclarla a uno a unos bonos eh que estaban respaldados por las hipotecas en Alemania y de ahí dio lugar a la a la moneda intermedia pues que que fue intermedia entre entre el viejo Reichmark de la que llamaban el el marco de papel porque se convirtió en una en una en una papelitos de monopolio de nuevo monopolio no valían absolutamente nada este eh y entonces dio lugar a esta especie de moneda que no era totalmente convertible pero que sí estaba anclada por un activo fijo que tenía valor que terminó llamándose el rentmark o sea el el marco de la de la renta de la renta de esa de unos bonos que se emitieron y estaban respaldados por las hipotecas alemanas y que no eran exactamente curso de curso libre porque eran eran bonos de 500 de 500 marcos estos rent 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 marks etcétera etcétera pero permitieron a la inflación todo ese proceso lo termina completando un economista un economista que se hizo muy famoso pues en y y fue un precursor del quinesianismo que fue al marchar que terminó a fines del del año 2000 2023 creo que cuando muere el presidente del banco central de alemania encargándose de la presidencia del banco central de alemania y ese cargo lo ocupa él hasta el año 2030 donde logra controlar definitivamente la la hiperinflación alemana la inflación cae en picada pues en el año 2000 2024 y 2025 se resuelve el tema de hiperinflación lo que no se resuelve es el problema de la destrucción económica de alemania ah ahí tiene ese 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 old wizard es hallmark ese hallmark ese es el libro que nos está mostrando yo leí es la vida de hallmark si 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 ese 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 señor fue el el wizard el mago que terminó liquidando la hiperinflación alemana pues en los años en los años 20 lo que no pudo él fue porque no era la de mano era ministro reactivar la la economía logró controlar la inflación pero todos esos años de la república Weimar fueron años de inmenso malestar económico ahí surge pues como les dije ya cinco años después de que escribe escribe Hitler me encanta de un partido pequeñito pero agresivo tremendo con una ideología muy racista de la superioridad de los arios de los arios alemanes verdad antisemita anti anti todo lo que no sea lo que no sea alemán y con un carácter de alto nivel de violencia muy atado a los militares retirados a cuerpos paramilitares etcétera etcétera empieza empieza a ser y todas sus denuncias del tratado de Versalles de la humillación alemana de que Alemania tenía que deslastrarse de todo esa de todo ese desastre que había que había ocurrido por la gran traición de los políticos que fueron los que llevaron a Alemania pues al armisticio porque Alemania nunca formalmente se rindió incondicionalmente verdad como lo señalaba Keynes sino que suscribió un armisticio que no significaba las reparaciones las reparaciones de Versalles bueno a todas estas ese partido empieza porque Hitler lo mete preso un tiempo lo sueltan empieza el orador y tal quien lo utilizaba la gente pero empieza a ser financiado por los grandes intereses los grandes intereses alemanes verdad que lo veían como la alternativa contra el comunismo en aquel en aquel momento verdad hasta que llegue el año 1933 y el partido nazi se convierte en el primer partido alemán con 38% de los votos algo así 38% de los votos pero el partido alemán ya derrotando al partido comunista el partido socialdemócrata etcétera etcétera el resto de los partidos de los partidos alemanes y entonces el Kaiser decide nombrar a Hitler Chancellor y de Chancellor en un abrir y cerrar de ojos se convierte en el Führer verdad cuando acaba totalmente con el proceso democrático alemán y se convierte pues en el gran dictador del mundo y entonces bueno ahí sí entra Hall Marchatt otra vez porque Hall Marchatt termina siendo el ministro de economía de Adolfo Hitler ese wizard que tú tienes ahí termina siendo en el año 34 ya temprano en el año 34 Hitler lo nombra y Hall Marchatt preside sobre el primer milagro alemán el primer milagro alemán fue la gran recuperación de Alemania en medio de la gran depresión americana de la gran depresión en Inglaterra por la locura de Churchill que Keynes le escribe por cierto un libro de Churchill de las consecuencias de economic consequences of Mr. Churchill cuando Churchill pretende traer a a Inglaterra otra vez al patrón oro y termina destruyéndole el caso de la política inglesa y se retira prácticamente de la política con las tablas en la cabeza totalmente viene aquí a pintar por cierto vivía aquí a 20 minutos de mi apartamento y se podía pintar los alpes y el agua etc y las bellas flores de la primavera de la primavera suiza Hal Marchat es el el autor del milagro alemán ahí cuando todo el mundo estaba estripado es que Alemania resurge y lo primero que hace Hitler cuando llega al poder es que le da una patada al tratado de Versailles y dice esto se acabó ok Alemania no paga más no paga más deudas ok esto va a ser para el pueblo alemán para el pueblo alemán y para la reconstrucción del armamento alemán verdad que se dice y por el cual Hal Marchat en el año 37 le pide a Hitler que él quiere retirarse pues del misterio Hitler lo deja como ministro sin cartera y ahí nombra a Hermann Goering verdad que era la mano derecha de Hitler que nombra ministro de economía ya para una economía de guerra de guerra de gran producción de armamento que fue lo que lleva pues al a Hitler a poder tomar todas las decisiones locas que toman el año 39 y arrancar la segunda guerra mundial tal como lo predijo John Maynard John Maynard entonces bueno ese ese es un el el primer el primer ejemplo del histórico pues de las de las hiperinflaciones después tenemos cantidad de de casos en 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 América en América Latina bueno uno uno podría revisar por ejemplo la historia la historia de Brasil la historia de la historia de Argentina la historia de Brasil es interesante porque Brasil es el primer país y eso lo voy a tocar en el cuando toque el caso venezolano Brasil es el primer país que decide en América Latina reorientar su economía de la sustitución de importaciones a la diversificación exportadora porque ya se había visto lo que estaba logrando Japón Japón país que bueno un mercado interno importante creció con sustitución de importaciones como todos los países del mundo después de la revolución industrial inglesa es verdad pero hacía falta reorientar la economía a pesar de que Brasil tenía un mercado interno considerable el nordeste era muy pobre la riqueza estaba concentrada en el sur el marbacha llama el famoso paper de marbacha que llama Brasil Belindia Belica y la India la India era muy pobre sigue siendo pobre todavía pero en aquel momento era dramático el Brasil empieza a fomentar políticas de promoción exportadora con un alto componente de gasto público una vez que los militares tumban a Joao Goulart ¿verdad? un presidente que creo que la elección de él fue en el año en el año 64 si mal no si mal no recuerdo lo tumbaron poco poco después Goulart era un tipo de izquierda de vocación marxista socialista etcétera etcétera y los militares terminan dando el golpe a Goulart porque ahí se produce una caída importante de la economía etcétera etcétera todo el lío político entonces le dan el golpe a Goulart y entra un gran economista brasileño a comandar la política que fue Antonio del Finneto que fue el autor del milagro brasileño el milagro brasileño es un proceso que se da de 1967 a 1973 exactamente y que la 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 cuestión del milagro era porque Brasil estaba creciendo a tasas por encima del 10% interanual de 1967 a 1973 un periodo de 7 años Brasil rebatió simultáneamente disminuía la inflación a pesar de que era una economía bastante indexada ¿verdad? y eso maravilló por ejemplo a Milton Primo que escribía su columna en 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 aquello en aquello tiempo yo leí alguna columna de Primo bueno alabando las maravillas de la indexación de la indexación brasilera porque él decía que monetariamente era neutra y más bien lograba pues ir disminuyendo las expectativas inflacionarias en el tiempo a la medida que se fueran produciendo los aumentos de productividad en una economía que tenía tanta capacidad de expansión como la economía la economía brasileña bueno ese fue el famoso milagro brasileño que termina en 1973 porque Brasil tenía un pequeñito problema que Brasil importaba el 95% del petróleo que consumía el 95% y en el año 73 y 74 ocurre el famoso shock petróleo la cuadruplicación de los precios entonces eso para Brasil y para los países importadores de petróleo fue tremendo un golpe tremendo un shock de oferta pues para para toda la economía toda la economía internacional para los Estados Unidos para los países europeos todos los importadores de petróleo y una gran bonanza para los los exportadores en términos de en términos de precios que le correspondió en Venezuela a Carlos Andrés Pérez inaugurando su primer su primer gobierno pero en Brasil eso significa un tremendo golpe la deuda externa de Brasil en el año 73 para que ustedes para tratar de comparar un poquito con Alemania con lo que pasó en Alemania la deuda de Brasil en el año en el año 73 eran 7 billones de dólares 7 billones lo que ocurre de 1974 a 1979 es un reciclaje de los grandes excedentes de los países petroleros a los países deficitarios que demandaban los fondos de la propia banca internacional los fondos que depositaban Arabia Saudita que depositaba Venezuela que depositaba Irán de todos estos países en la banca internacional los mandaban pues los países los países que necesitaban financiar sus importaciones sus importaciones petroleras y entonces ahí se empieza a crear un problema muy importante de endeudar ahí del fin esto deja y entra otro gran economista brasilero que se llama Mario Enrique Simons no sé si Mario Enrique murió neto creo que todavía está vivo tiene 90 y pico de años del fin el Mario Enrique Simons es uno de los más brillantes economistas de Brasil es el que entra a administrar el proceso a partir de 1973 74 un proceso que se caracterizó por la continuación del programa de inversiones muy importante que venía ejecutando Brasil una parte muy importante de esas inversiones eran inversiones públicas del sector público en el sector de la minería por ejemplo en el sector del acero en el sector de creación de infraestructura estaba construyendo a Itaipú o sea todas las grandes obras las grandes obras que se estaban haciendo en Brasil durante el milagro continuaron inversiones atadas al complejo militar industrial como fue Embraer la línea aérea la constructora de aviones de Brasil que hoy en día es una una constructora muy rentable y muy importante de aviones el COVID le dio su le dio su trancaso pero Embraer terminó en el tiempo convirtiéndose pues en una empresa una empresa de categoría muy importante entonces ese periodo fue de continuar y un gran economista un gran economista brasileño Antonio Barros de Castro publicó un libro muy importante y de ahí quedó el nombre de ese periodo a economía brasileña en marcha forzada la economía brasileña en marcha forzada en marcha forzada significa que íbamos a seguir se iba a seguir el programa de inversiones del milagro no se iba a detener y el país iba a tomar los préstamos internacionales a tasas bajas de interés que era el medio ambiente pues que existía en esos años en esos años 70 entonces Brasil continúa creciendo a tasas importantes del 6% 7% durante los años 70 por la vía del aumento del endeudamiento por la vía del aumento del endeudamiento empieza también Brasil a hacer innovaciones importantes a hacer inversiones petroleras a descubrir petróleo en las primeras inversiones que se hacen en etanol las hace Brasil el primer país del mundo que empieza a echarle etanol en el tanque en el tanque a los carros uno iba a Brasil y sentía el olor del etanol que es muy muy especial sacándole gasolina al maíz a los a los productos de la agricultura brasilera sobre todo el sur del sur de Brasil bueno este esto ocurre durante los años 70 Brasil sigue creciendo a marcha forzada pero en el año 79 por cierto los precios del petróleo caen caen un poco del 76 nacionalización del petróleo en Venezuela al año 78 no se cumplió los pronósticos de Govercindo del ministro de Coriflán del primer gobierno de Galo Andrés Pérez que Govercindo decía que para fines de la década el petróleo iba a estar en 100 dólares el barril bueno no más bien se cayó un poco de su pico que fueron 13 dólares ¿verdad? en el año 74 75 y se cayeron a algo así como 9 dólares o 10 dólares en el año en el año 78 pero en el 79 ocurre la la famosa revolución iraní la caída del Chá Irán ¿verdad? y se arma la San Paulera pues en el mercado petrolero mundial Irán sale del mercado del mercado petrolero ante esa conmoción pues de la caída del Chá Irán era un país ya productor muy importante había superado ya Venezuela como productor de petróleo porque ya yo voy a hablar del tema del tema venezolano que es el que nos interesa más a nosotros ¿no? pero ahí sí es verdad que le dan la estocada mortal a Brasil en el año de 1979 con el aumento mayor de los precios del petróleo en la historia petrolera o sea el precio del petróleo llegó a aumentar de esos 9 dólares que finalizan el primer gobierno de Pérez a 38 dólares el martillo en el pico histórico que fueron los años 80 81 del gobierno del presidente Herrera de Luis Herrera ¿verdad? si estamos hablando de 40 dólares el barrio que si ustedes lo traen a valores de hoy son 200 dólares 200 dólares mucho más de lo que tuvo Chávez en su en su pico en su pico histórico lo que pasa es que lo de Chávez fue mucho más largo lo de Luis Herrera duró a precios muy muy importantes hasta el año 1983 todavía los precios del petróleo eran altos eran considerables en los años 85 y 86 perdón 84 85 que fueron los dos primeros años del gobierno de Lusinchi ¿verdad? pero eso fue en la historia de Venezuela conjuntamente con la bonanza de Hugo Chávez pero los precios en términos reales más altos del petróleo de Venezuela ocurrieron durante el gobierno del presidente Herrera a valores de hoy eran 200 dólares esos 38 o 40 dólares de lo que yo estoy hablando para el año 80 y 80 y 81 bueno eso fue la estocada mortal para para Brasil y para el resto de los importadores petroleros eso no toca Argentina porque Argentina se ha autoabastecido de petróleo con su producción interna pero afecta a todos la mayoría de los países de América Latina a todos los países del mundo y comienza la famosa década perdida y ahí si es verdad que se paraliza el proceso de crecimiento de crecimiento de Brasil y comienza pues el proceso inflacionario porque al aumento de los precios del petróleo se unen las políticas de Paul Volcker ¿verdad? de la Reserva Federal de los Estados Unidos donde Volcker decide liquidar la inflación a cualquier precio en los Estados Unidos aumenta brutalmente las tasas de interés las tasas de interés internacionales bueno la inflación americana se coloca a niveles del 15% y las tasas de interés de Volcker estaban a esos niveles estaban a esos niveles también ¿verdad? entonces la deuda aumenta en su servicio tremendamente no solo porque sigue aumentando por el reciclaje de los excedentes petroleros de los países petroleros a los países ahora más endeudados en los años en los años 80 y el aumento de las tasas de interés que significa un servicio tremendo ahí se produce el proceso de parálisis de la economía brasileña y de hiperinflación de Brasil que estalla en los años en los años 80 y en general en ocurre así en el resto de los países de América de América de América entra en una en una etapa realmente lamentable de marchas y contramarchas de tratamiento de frenar la 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 hiperinflación que nunca llegó a los niveles por supuesto los niveles alemanes pero si era una inflación muy alta de 6.000% de 8.000% y bueno ahí se instrumentaron se instrumentaron varios planes entre ellos el plan el plan cruzado que significó una un intento de desindexación de la economía brasileña fijando fijando la tasa la tasa de cambio hubo un cambio de moneda el cruceiro se convirtió en cruzado y la idea era anclar esa tasa esa tasa de esa tasa de cambio pero Brasil sin voluntad política por un liderazgo débil obviamente político que típico pues en los países latinoamericanos no tomó las medidas de política fiscal etcétera por déficit fiscal el servicio horrible de la deuda externa la deuda externa de Brasil pasó de 7 billones de dólares a 120 billones ok a 120 billones de dólares hacia los años fines de los años 80 estamos hablando a valores de hoy unos 400 billones de dólares pesado pesado y con tasas de interés mucho más altas etcétera etcétera bueno eso fue eso fueron las reparaciones alemanas del tratado de Versalles pero en versión latinoamericana en versión latinoamericana y eso da el origen pues a ese a ese proceso hiperinflacionario que no logran controlar distintos distintos planes el plan Bresser el plan cruzado etcétera etcétera hasta que llega milagrosamente pues en el gobierno de Itamar Franco que sucede a Sarney la presencia de uno de los grandes pensadores latinoamericanos por cierto uno de los autores de la teoría de la dependencia Fernando Enrique Cardoso que pasa de ser ministro de la anterior a ser ministro de Hacienda con un equipo de primera por cierto conformado con amigos míos que investigaron conmigo en el año 84 en el año 85 en un proyecto que hicimos a nivel continental que coordinó Carlos Díaz Alejandro el más grande de los economistas de América Latina Fernando Enrique enrola a Pedro Malán y otro a Edmar Bacha Edmar Bacha es el sinio de los economistas brasileños extraordinario alumno de Jim Tobin de Carlos Díaz Alejandro gran amigo de Carlos Díaz profesor de la católica de la católica de Río igual que Pedro Pedro Malán y entonces ahí ensamblan esta cuestión que se llamó el plan real plan real que si tenía claridad en que había que ir a un proceso de renegociación de la deuda bajo el esquema del plan Brady que ya habíamos completado México y Venezuela México en el año 1989 Venezuela en febrero del año 1990 Pedro era el negociador fundamental de Fernando Enrique de la deuda Pedro Malán y sobre esos parámetros y un gran esfuerzo de política fiscal de reforma de reforma tributaria de racionalización del gasto público etcétera etcétera se hace un gran esfuerzo de ajuste fiscal en Brasil que tiene como resultado final la renegociación de la deuda la reducción importante de la deuda de Brasil a través del plan Brady y por fin el plan real logra liquidar la hiperinflación la hiperinflación brasil Fernando Enrique es electo ya en a fin de 1994 como presidente como presidente de Brasil siendo ministro de Hacienda de Itamar Itamar lo apoya para que sea el candidato pues llega a ser presidente de Brasil y nombra a Pedro a Pedro Malán ministro de Hacienda y a todo el equipo pues de gente de primera que acompañaba a Pedro y a un wizard al wizard de Brasil que es mi querido amigo Arminio Fraga ya unos años más tarde como presidente del banco central del banco central de Brasil y Arminio un tipo extraordinario uno de los más extraordinarios de economistas de América Latina en la presidencia del banco Malán etcétera se acaba la hiperinflación de Brasil y empieza el país a crecer poco a poco en los años de Fernando Enrique como presidente él logra la reelección contra Lula contra Lula que ya ya se estaba aproximando ya se estaba aproximando pero al final del 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 periodo de de Fernando Enrique son las elecciones en el recuérdame el año cuando llega Lula en 1994 2004 2004 por ahí llega Lula a la a la presidencia de de Brasil y cosecha y cosecha Lula muy astuto no no es el el loco el loco Chávez y tal claro con aquellas ínfulas etcétera etcétera sino que se concentra pues a a promover la inversión y a respetar la inversión privada en Brasil hace una una política muy muy neutra de nacionalizaciones etcétera 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 sino una una política bastante ortodoxa para la para lo que significaba Lula políticamente o lo que pensaba la gente que podía terminar haciendo Lula en la presidencia de Brasil y y y tiene dos periodos donde se expande la economía brasilera aprovechando la cosecha que le sembró Fernando Enrique Cardoso que ya traía la economía en crecimiento la economía con con una mucho más baja inflación y entonces Lula pues completa sus dos periodos de gobierno y logra inclusive que Dilma sea electa sea electa presidenta cuando terminan los dos periodos de los dos periodos de Lula que bueno ya sabemos cómo eso eso terminó y dio de origen pues al gobierno de Bolsonaro pero la característica fundamental del real fue esa el el esfuerzo fiscal y de reducción de la deuda en el caso del milagro alemán el milagro se produce es con Hitler lamentablemente hay que reconocerlo espero que nadie se ofenda aquí por lo que estoy diciendo pero esa es la verdad pues cuando Hitler le mete la patada al tratado de Versailles ¿verdad? y pone todos los recursos de la economía alemana a disposición de la reconstrucción del país a grandes obras de infraestructura obras de todo tipo etcétera etcétera en medio de la gran depresión en Alemania estalle un crecimiento extraordinario y después el armamentismo que lleva a la segunda guerra a la segunda guerra mundial bueno ese proceso digamos en Brasil es más irregular el milagro ocurre antes de la de la hiperinflación porque el crecimiento en la época de Lula no fue tampoco nada espectacular pero si tuvo entre el 3 y el 4% interanual pues en esos años los años más importantes de Lula bueno yo creo que ya les he les he hablado demasiado pero tengo que tomarme unos minutos más para hablar de un tema importante que es el tema de Chile porque así como Brasil es el primer país con vocación a parecerse a los tigres asiáticos a ser un país que va a ser el crecimiento en el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en salirse del mercado interno de la sustitución de importaciones y promover las exportaciones y lo hace muy parecido a como lo hicieron los países europeos a como lo hicieron los países asiáticos inversiones privadas e inversiones públicas también porque en Brasil fue una inversión totalmente del Estado y muchas de las empresas Vale era una empresa era una empresa una empresa pública la gran empresa de producción de acero y tal derivados de los minerales en Brasil o sea fue un gran esfuerzo que se provocó en esos años 60 y en la marcha forzada de los años 70 con esa vocación de tratar de conquistar los mercados entonces bueno ocurre el otro caso lamentable que es el caso lamentable y después afortunado lamentable de de la gran inestabilidad chilena política que se produce con el ascenso del presidente Allende al poder con la investidura del salvador Allende como presidente de de Chile en el año 1907 Allende gana con el 38% de los votos 37% de los votos o sea dos tercios del país en contra de él en la democracia cristiana que quedó de tercero el presidente que estaba saliendo que era Eduardo Frei Montalva el gran el gran creador de la democracia el gran líder histórico de la democracia cristiana chilena fue el presidente que antecedió a a Salvador Allende y eh eh el partido nacional que era el partido Jorge Alessandri que le hizo el segundo muy cerquita y el tercero Radomir Otome que planteó un programa de izquierda porque la democracia cristiana era un partido bueno como sabemos que era la democracia cristiana venezolana la democracia cristiana chilena y la venezolana eran los dos partidos demócratas cristianos más importantes de América Latina claro Caldera tuvo un control muy grande sobre el sobre el partido durante durante mucho tiempo pero un partido que tenía su ala izquierda también y su ala derecha era un partido fundamentalmente de centro la democracia cristiana eh eh y lo mismo ocurría en Chile y en ese momento la la izquierda chilena eh escogió como como su candidato a Radomir Otome eh y él hizo el tercer el tercer lugar y entonces cuando no había mayoría en en Chile el congreso de la república decidía quién era el presidente y ha podido nombrar perfectamente a Jorge Alessandro verdad si ese hubiera sido el acuerdo de la fuerza de la fuerza política pero la democracia cristiana en ese momento tomó la decisión de que como Allende había llegado primero aunque fuera por muy pocos votos Allende debía ser invertido con la presidencia con la presidencia de la presidencia pero Allende llegó con un programa que se convirtió en un programa radical de izquierda ahí se instaló Fidel Castro varios meses en Chile verdad el partido socialista el partido de Allende era el partido más radical de izquierda era más radical que el partido comunista el partido comunista era un partido negativamente conservador en Chile verdad y y llega y se apodera el partido de la izquierda Carlos Altamirano hace un gran concierto con Fidel Castro que se intalia varios meses en Cuba como está la milicia entre otras cosas un desastre la política económica aumento brutal del gasto sin tener de dónde de dónde sacar el financiamiento aumentos salariales por decreto etcétera etcétera en ocasiones del 10% 15% etcétera etcétera se pega una disparada de inflación a 700% en el año 1973 y donde se da un proceso de absoluta después que hubo un repunte en el año 70-71 en el primer año por el aumento de salario etcétera mayor consumo el ideal un pequeño crecimiento en ese momento el desplome en picada con la aceleración inflacionaria de la economía chilena en el año de 1970 por supuesto esto tiene que ver con la situación política las huelgas también todo lo que significó pues ese proceso con Allende que termina en el golpe del Estado de las Fuerzas Armadas chilenas en septiembre de 1970 y la investidura de Augusto Pinochet como presidente dictador de Chile ahí empieza el experimento el famoso experimento que conocemos de los Chicago Boys de Sergio de Castro y otros más de Chicago y un tipo de Harvard muy bueno un gran economista José Piñera el hermano mayor de Sebastián Piñera donde hacen un ajuste terrible de las cuentas de las cuentas fiscales que habían sido deficitarias en más de 20 puntos de producto en el en el último año del gobierno de Allende y aplastan el déficit el déficit fiscal con aumento de tarifas reducción de gastos etcétera etcétera de Chile y Chile ya en el año 75 baja dramáticamente la inflación del 75 al 76 esa inflación del 700 se convierte en una inflación del 30% que fue un logro sin duda de este ajuste que hicieron que hizo esta gente donde hubo una reforma comercial de apertura porque se pretendía que Chile empezara a trabajar en ese en ese sentido de la de la apertura económica y del crecimiento de las exportaciones distintas al cobre que proporcionaba el 80% de la de la divisa de Chile y de los ingresos del sector público el cobre en Chile era lo que era el petróleo el petróleo en Venezuela y entonces bueno esta gente empieza empieza con esto y se da un proceso de crecimiento y de reducción de la inflación en los años 76 77 y 70 pero a pesar de que avanza la reforma comercial van bajando los aranceles etcétera etcétera la inflación sigue guindada a niveles por encima de la inflación internacional recuérdense que en esos años ya la inflación internacional había caído de manera importante por la política de Volcker y la reserva federal de los Estados Unidos entonces esta gente empezó a utilizar un instrumento el crawling peg el famoso crawling peg que había sido utilizado por los brasileros en el milagro brasileño para mantener una tasa de cambio competitiva indexar la tasa de cambio para no permitir la sobrevaluación hacer hacer más rentables las inversiones en el sector de exportación en el sector de sustitución eficiente de exportación es decir el sector productor de bienes transable en la economía brasilera era lo que esta gente quería apuntar pero no lograban que la inflación bajara a nivel de la inflación internacional entonces empezaron a aplicar esta tablita que disminuía la tasa de devaluación se apreciaba la tasa de cambio bajaba la inflación pero no bajaba lo suficiente y en el año 79 cometen el bárbaro error entonces destijar la tasa de cambio ya la tasa de cambio en medio de esa situación de esa situación de endeudamiento importante que se había se había heredado de toma Chile no era no se auto no se autoabastecía en petróleo obviamente el endeudamiento era un endeudamiento privado no era un endeudamiento público porque en Chile no había déficit de cambio entonces el endeudamiento era endeudamiento del sector privado fijan la tasa de cambio no no les aterriza la tasa de inflación a la tasa internacional y se producen tres años de sobrevaluación de la moneda el 79 al 80 al 81 al 82 donde hay una sobrevaluación un atraso cambiario tremendo en la economía en la economía chilena aumentan de manera voluntad las importaciones se caen las exportaciones que no fueran cobre hubo un debilitamiento de los precios de los precios del cobre internacionales se abre un boquete en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Brasil que no tiene que ver con déficit fiscal porque no hay déficit fiscal en no hay déficit fiscal en Chile sino en el déficit del sector privado que es el que está tomando y lo más peligroso lo más terrible de todo fue el endeudamiento de la banca de la banca chilena privada en los mercados internacionales en dólares para prestar en pesos adentro adentro de Chile eso estalla en el año de 1982 y ahí estalla la crisis de la deuda en América Latina con la moratoria mexicana y la moratoria de todos los países de América de América Latina en el año de 1983 con la excepción de Venezuela que es el único que sigue que sigue pagando deuda porque bueno hasta el 82 Venezuela no tenía deuda hasta el 81 ya vamos a hablar del caso del caso de Venezuela de la tragedia de Venezuela este entonces en el año 82 Chile termina en la peor crisis de todos los países de América Latina de todos los países de América Latina una contracción virulenta de la economía quiebra de todo el sector bancario de todo el sector bancario que quebró completamente con sus deudas en dólares verdad y que y con sus activos en pesos absolutamente absolutamente devaluado después de una masiva devaluación de la moneda que siguió a la fijación de la tasa de cambio por tres años y a la tablita aquella que también sobrevaluaba la moneda en los años en los años anteriores entonces estalla esa pavorosa crisis económica en Chile una contracción virulenta de la de la economía el gobierno que no se había endeudado el gobierno en los años anteriores de los primeros años de pinochet tuvo que asumir la deuda privada o sea en américa latina siempre terminan los pendejos pagando los platos los platos rotos que son lo que dependen del gobierno verdad este el pinochet tiene que estatizar el sistema bancario verdad un país que se había caracterizado por el comienzo de las privatizaciones de las public utilities de empresas del estado etc tiene que estatizar el sector bancario completo y asumir la deuda de los privados no joda ese fue del 73 al 82 al 83 con todo 10 años los primeros 10 años del gobierno de pinochet terminaron en la torta más grande de toda américa latina con una dictadura que fue terrible por lo menos en los primeros años una matazón en Chile en los primeros años de la dictadura eso cambia de manera muy importante a partir del año 1984 después del derrumbe del 82 83 pinochet se consiguió un mago otro mago que se llama Hernán Vigy que ya no era ningún Chicago hoy sino un tipo más de síntesis neoclásico que entendía perfectamente lo que tenían que ser los precios relativos lo que tenía que ser una tasa de cambio competitivo por supuesto preservando las cosas positivas que se habían logrado en la primera etapa del gobierno de pinochet que fueron la reforma comercial el control del déficit fiscal y la otra la fundación por José Piñera que era el ministro del trabajo de Pinochet del sistema de fondos de pensiones que se convirtieron en una cosa muy importante para Chile en esos años porque esos fondos de pensiones invertían no solamente en activos internos en Chile sino que podían invertir en los mercados internacionales en ese momento las tasas de interés las tasas de retorno sobre los bonos del tesoro americano sobre los distintos activos internacionales eran muy altas y entonces esos fondos de pensiones lograron capitalizar de manera importante en esos primeros años entonces preservando las cosas positivas de ese gran fracaso que terminó en que terminó la economía chilena en el año 82-83 a partir del 84 BGC orienta la política chilena a la diversificación exportadora de la economía copiar el modelo de los tigres asiáticos a desarrollar una política cambiaria de crawling peg donde más bien lo que se lograba era una devaluación real de la moneda o sea el crawling peg más que compensaba el diferencial de inflación entre la inflación chilena y la inflación internacional y entonces se producía una devaluación real de la moneda en todos esos años eso estimulaba al sector exportador a sustituir eficientemente importaciones la reforma comercial había terminado ya con un arancel único para toda la economía del 10% ¿verdad? no había déficit fiscal y la economía chilena empieza a crecer de manera espectacular de 1984 a 1989 en los últimos cinco años del gobierno de Pinochet ahí se produce el milagro entre comillas económico chileno del gobierno de Pinochet que le hace confiar en la ida al plebiscito porque Pinochet tenía un apoyo popular importante en Chile y se lanza con el plebiscito pero ahí se unen todas las fuerzas de la democracia chilena Venezuela fue un factor importantísimo en ese en ese proceso ¿verdad? el buena parte de la de la diáspora política de los grandes dirigentes de la oposición chilena vivía en Venezuela ¿verdad? ciertamente los más antiguos del partido del partido socialista la democracia cristiana siempre se quedó en Chile pero las reuniones fundamentales se hicieron en Venezuela allí Venezuela hubo un papel muy importante en la conceptación en la conceptación chilena y se enfrentan a Pinochet le ganan el plebiscito en en 1989 y después Pinochet lanza a Vigi a Vigi al meleluo que tiene una melera por aquí a su ministro de Hacienda que había sido el autor del milagro lo lanza como lo lanza como eh doy doy imágenes ahí eh lo lanza como como candidato y pero toda la fuerza chilena toda la fuerza democrática chilena eh apoyan a Patricio Elwin el gran líder de la democracia cristiana un extraordinario político chileno eh para ese momento pues jefe de la democracia cristiana eh se logra el acuerdo sin elecciones primarias ahí se pensaba que Lago era el que tenía mayor apoyo popular pero sensatamente se apoya a Patricio Elwin eh quien eh además nombra un equipo de primera de primera categoría todos por cierto amigos amigos mismos yo trabajaba precisamente con la gente de Cieplan trabajamos en 1984 entonces el proyecto que nos toca a los días Alejandro yo los conocía los conocía a todos ellos eh Alejandro Foxley que era el presidente de Cieplan terminó siendo el ministro de Hacienda de 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 Patricio Elwin eh René Cortázar espectáculo también gran amigo eh ministro del trabajo eh José Pablo Arellano hermano mío desde que yo estuve en Harvard en el año en el año 77 eh 78 eh 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 jefe del del presupuesto del presupuesto chileno gente de primera de primera categoría que continuaron las políticas de Hernán Vigio eso es muy importante señalar continuaron las políticas de Vigio con algunos cambios por ejemplo aumentaron el IVA para darle mayor énfasis a los programas sociales a la al gasto en educación ¿verdad? eso los aumentos de impuestos que ellos hicieron eran impuestos que estaban dirigidos específicamente a resolver el problema social chileno a mejorar el sistema educativo el sistema de salud ya en conjunción ya con un sistema de fondos de pensiones que ellos que ellos impulsaron y desarrollaron todavía más que lo que había ocurrido en el gobierno de Pinochet y así Chile se convirtió en la estrella pues de América de América Latina eh creció de manera muy importante en todos esos en todos esos años ¿verdad? eh eh después vino la segunda elección y ganó ganó el hijo Eduardo Frey Eduardo Frey Eduardo Frey Montalva Eduardo Frey después le tocó el turno a Ricardo Lago y siempre la 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 oposición chilena en esa concertación eh ganando repetidamente pues las las elecciones logró resultados extraordinarios del punto de vista económico para para Chile en todos esos todos esos años ¿no? Bueno una de las cosas sorpresivas es que Chile que hoy en día es el país de más alto ingreso per cápita en América Latina haya terminado como terminó pues el año el año el año pasado de esta manera dramática de esta protesta pues destruyendo el a Santiago la ciudad más importante el metro toda esta cosa que vimos que en realidad a mí me dieron verdaderamente porque yo yo conozco ese proceso chileno en detalle soy muy amigo del que fue ministro de Hacienda dos veces de Sebastián Piñera Felipe Larraín que fue absolutamente racional de la misma escuela de 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 estos economistas de la conceptación Felipe fue el que escribió el libro con Jeffrey Sachs el Sachs Larraín de la de la tu sabes macroeconomía en the world economy ¿no? él es un tipo muy balanceado muy 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 de centro etcétera etcétera muy muy racional también es así que repite como ministro de Hacienda de de Chile pero bueno medida que hubo que tomar para para hacer ciertos adultos llevaron a 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 aterrizar en el caso en el caso entonces de Venezuela si me permite José adelante Miguel con el caso Venezuela ya ya te ha explayado suficiente sobre las experiencias latinoamericanas vamos ahora con Venezuela precisión compañero con esto que usted tiene los recursos para ello bueno esa es una historia larga que se puede resumir en lo que ya habíamos hablado Venezuela el país de más alto crecimiento en el mundo durante 50 años hasta el pico histórico del año del año 78 producto de el petróleo una política petrolera que estimulaba los aumentos de la producción petrolera aumentó muy fuertemente durante el gobierno de la dictadura y después de la dictadura hay que reconocerlo del 48 al 58 la producción de petróleo aumenta millón y medio de arril Venezuela se convierte en el principal exportador petrolero en el mundo y el segundo productor mundial que es Venezuela para el año 58 y ciertamente continúa durante unos años durante unos años más hasta que ese proceso empieza a ralentizar detenerse en el gobierno del presidente Caldera primer gobierno del presidente Caldera no por no por su no por su responsabilidad por porque él tenía vocación en ese momento contractiva de la economía todo lo contrario nombró un gran ministro de hacienda que fue Pedro Tinoco ministro de hacienda de Caldera era uno más brillante por no decir el más brillante de los intelectuales del sector privado venezolano un tipo de una inmensa capacidad Pedro Pedro Tinoco fue un extraordinario ministro de hacienda en el gobierno de Caldera pero ahí se comienza a producir el primer pecado que es que se acaba la política petrolera de expansión de la producción petrolera en el año de 1969 70